Ayer yo vi nacer a mi vida de nuevo, esta vida que hoy tengo y que hoy voy a valorar, después de un largo tiempo de venir sufriendo, por fin hoy comprendo lo que es la realidad del pasado solo quedan un montón de recuerdos y de aquellos viejos tiempos que no quiero recordar hoy que ya comprendo lo que es el Evangelio para mi todo es en serio y mi meta instigar hoy que ya comprendo lo que es el Evangelio para mi todo es en serio y mi meta instigar si Cristo me ha llamado es para que les sirva a Él para que yo hable de Él y su nombre sea saltado por eso mientras viva de Él yo no me apartaré le tengo que agradecer lo que hice en el Calvario y tú mi amigo, que es lo que piensas, Él te está esperando Él te ha comprado con precio de sangre hace dos mil años Él te ha comprado con precio de sangre hace dos mil años no te detengas, ven, oye al Señor Él no te rechaza fuerte, el que confió si ante Cristo te humillarás Él te saltará y en un lugar muy alto allí tú morarás si ante Cristo te humillarás Él te saltará y en un lugar muy alto allí tú morar para mis pastores con aspinto Él se ve pide como nos quiere Él se ve pide como nos quiere Cuando uno vive errado Todo le parece bien Todo le parece bueno Nada malo uno hace Hasta se atreve a decir Que no existe un infierno Que no existe una gloria Ni tampoco un Dios grande Hoy quiero decirte a la luz de la palabra Que tú tienes semejanza De aquel que te formó Es para que veas Que si bien nadie te salva Y tú tienes que creerlo Porque es palabra de Dios Dale a tu alma Una oportunidad Pa' que le entre a tu vida Tal vez mañana La puerta cerrará Y nadie pueda abrirla Tal vez mañana La puerta cerrará Y nadie pueda abrirla No te detengas Vengo ya al Señor Él no te rechaza Fue el que compró Si ante Cristo te humillarás Él te saltará Y en un lugar muy alto Y en un lugar muy alto Allí tú morarás No te detengas Vengo ya al Señor Él no te rechaza Fue el que compró Si ante Cristo te humillarás Él te saltará Y en un lugar muy alto Allí tú morarás Si ante Cristo te humillarás Él te saltará Y en un lugar muy alto Allí tú morarás No te detengas